Un saludo a todos nuestros amigos y seguidores de QuienIque.com. Nos encontramos con Andrés Cepeda en el marco del concierto en el que le cantará a los corazones de los niños de la Fundación Cardio Infantil. Andrés, bienvenida a QuienIque. Muchas gracias. No solamente les cantamos a ellos, pero queremos hacer un canto de agradecimiento a toda la gente que se ha sumado a apoyar esta labor tan importante de la Fundación Cardio Infantil, que además se está cumpliendo de 50 años y que se encarga precisamente de cuidar los corazones de nuestros niños en cualquier rincón del país que estén. Los identifican, los ubican y si es necesario los traen hasta Bogotá para que puedan realizarse sus cirugías, sus tratamientos sin ningún costo. Y eso es un esfuerzo gigante que no se podría hacer sin la gente que nos está apoyando esta noche, muchos de ellos con sus boleterías esta noche, pero muchos de ellos con sus aportes solidarios importantísimos que hacen que el trabajo de la Cardio Infantil, que además es espectacular, pues sea posible. ¿Cuáles son esas sensaciones justamente de que su voz sea una herramienta y se acerque para justamente esas ayudas y ayudar a los niños? Es una gran satisfacción ser útil, no solamente hacer música y entretener a la gente y cantar canciones románticas y toda esa cosa que hacemos todo el año, sino poder poner al servicio de una fundación como esta que hace una labor tan importante, pues lo que sabemos hacer, que es música, entonces es muy satisfactorio. Y en el espacio acá del Teatro Colón también el significado. Así es, pues es un teatro magnífico, es un teatro bellísimo y además encaja perfecto con lo que estamos haciendo con nuestra ruta púrpura que está recorriendo el mundo visitando templos de la cultura, teatros emblemáticos de las ciudades y cómo no pasar por Bogotá y visitar el Teatro Colón. A propósito del corazón, ¿qué es lo que más hace Andrés Epea con el corazón y como canta con el corazón? Pues precisamente eso, el corazón además de ser un órgano que nos mantiene vivos, también es al que le atribuimos las emociones, el romanticismo, el amor, la sensibilidad y aquí tenemos esta noche un poco de todo eso. Es una noche muy romántica, pero sobre todo es una noche en que queremos sentir esa sensibilidad que nos debe provocar ayudar al prójimo, particularmente a nuestros niños que tienen enfermedades del corazón. Bueno, pues amigos, ya lo saben, ayudar, siempre presentes con la Fundación Cardioinfantil y bueno, en esta oportunidad con Andrés Epea. Andrés, gracias por estar con nosotros acá en quinique.com y envíale un mensaje a todos los seguidores y por supuesto que se sumen a esta bonita causa. Obviamente que se sumen a esta causa y siempre que piensen en corazón, recuerden que detrás de cada corazón debe estar la Fundación Cardioinfantil. Andrés Epea, en quinique.com, el placer de saber, ver y oír más. Chao. 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 Chao.